He estado en el negocio por más de 30. He trabajado para Macy's, que es una tienda por departamentos muy grande. Todo se vende en los Estados Unidos, por lo menos una vez. Los Estados Unidos compran joyería en todas las categorías, tamaños, colores, tipo de metales, diseños y puntos de precio. Los Estados Unidos tienen el 50% del negocio de joyería total en el mundo. Y esa es la razón por la cual ustedes tienen que hacer negocios con los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre joyería con marca o sin marca en esta presentación. Las joyas de marca es responsable del 20% de la joyería fina en los Estados Unidos y está creciendo rápidamente. En el pasado, la joyería fina se definía como joyas de 14 kilates con piedras preciosas. Pero durante la época de la recesión, en 2007-2008, los precios del oro se disparó. Así que ahora, ¿qué es lo que van a hacer los joyeros mineristas? Ellos tienen que llegar a los precios. Entonces, van a tener que buscar alternativas para utilizar otros metales. Entonces, ahora tenemos metales que incluyen la plata, el acero inoxidable o el latón. La mayoría de los consumidores de Estados Unidos consideran que cualquier joyería que se haya vendido en una tienda de joyerías o un contador de joyería fina se considera joyería fina. El oro se vende en blanco o amarillo. Hace muchos años se vendía, pero tenemos el amarillo. Después se torneó el blanco, pero ahora el oro amarillo es el que está creciendo en demanda. El oro utilizado en los Estados Unidos no puede ser menos de 10 carats. La joyería fina puede describirse en cuatro categorías. Puede ser de costumbres o de joyería de moda, que es lo básico, como los collares, las cadenas, los anillos, los brazaletes y adretes. Puede ser joyería de diseñador o de marca y tenemos la joyería de novias, que son los aros de matrimonio, los anillos de compromiso y después tenemos las colecciones. El 10% del negocio de los Estados Unidos se hace en oro y todas las clasificaciones se enumeran aquí. Por ejemplo, la plata es el 8% del mercado y tienen todas las categorías. Pero lo más tenemos este negocio de las novedades, aquellos que cuentan una historia, por ejemplo, con Andorra, por ejemplo, un pequeño dije que cuenta una historia. Donde fueron tus vacaciones, lo que sea, entonces todo esto es un gran negocio. Los grabados. Por ejemplo, acá tenemos un corazón, un dije en forma de corazón. Es la personalización. Hemos vendido como 10.000, hemos vendido ese tipo de guardapelo en forma de corazón. Y en los brazaletes puedes ver la pequeña historia, lo que está sucediendo en la industria de la joyería. La siguiente joyería es la joyería en diamante, que es el 50% del mercado. Y eso es porque debido a los altos puntos de precio. Tenemos, por ejemplo, la joyería de moda en la cuestión de las novias. Tenemos los anillos de compromiso, los aros matrimoniales. Ahora tenemos el mercado de las gemas, que es el 9% de mercados, donde tenemos piedras preciosas y piedras semipreciosas. Estos son de diseñadores de marca. En los últimos 5 o 10 años, en el negocio de la joyería, es un aspecto muy importante. El 3% del mercado lo tenemos en joyería de piedras opacas, como donde vemos aquí, yo veo un nicho para ustedes. Todas las marcas más importantes comenzaron en esta categoría. No comenzaron con diamantes. Ellos crecieron hasta llegar a ese mercado. German comenzó con un brazalete en plata. Hoy en día, está haciendo diamantes. Después de 25 años de estar en el negocio. Esto es tu oportunidad. Es donde yo veo que la oportunidad para la joyería peruana en el mercado de los Estados Unidos. Aquí se presenta en ese gráfico, los números y las cifras que he mencionado anteriormente en la presentación. Ahora vayamos a las joyerías de marca. Esto es responsable por el 20% del negocio de joyería fina, total, y está creciendo rápidamente en los Estados Unidos. Este es el área más caliente, todo minorista quiere una marca, especialmente para su propio crecimiento. Una marca es generalmente un estilo único y distintivo. No es lo mismo. No es siempre el mismo material. Inspira confianza y un alto, hablando de un estilo de vida superior. Los consumidores jóvenes buscan las marcas porque significa una forma de autoexpresión, que lo puede utilizar en cualquier ocasión. También las marcas se comercializan a través de celebridades, por ejemplo, en los eventos de alfombra roja. A los minoristas les encanta comercializar las marcas. Entonces, acá tenemos esta que fue hecha por McKenzie. Este mercado se ha duplicado desde el 2003 y se espera que sea de 30 a 40 por ciento del mercado de joyería fina para el año 2020. Aquí tienen alguna de las marcas de las más famosas. Acá tenemos David Yurman, que es una de las más conocidas. Quizás alguna de estas marcas ustedes las conozcan, otras no. Bueno, ahora que ustedes ya están haciendo sus decisiones sobre en qué sentido ir, vamos a ver cómo es que se coloca el precio en la joyería fina. ¿Cuál es el mejor precio? Es lo primero que quieren todos los minoristas. No quieren solamente el mejor costo, pero también quieren mucho servicio. Cuando tengan a un minorista, pregunten. ¿Cuál es el precio fijo? ¿Cómo hago la marca? ¿Cómo lo envío? ¿Cuáles son los implementos? Por ejemplo, ¿cuál es el incremento por 100 dólares en oro? ¿Cuál es el incremento en joyas de plata? ¿Cuál es la calidad de las piedras? Todas estas cosas tienen que ser calculadas de manera exacta, no solamente para minoristas, sino para ustedes. Ustedes quieren proteger su límite de ganancia. Ustedes también tienen que preguntar sobre los requerimientos logísticos de cada minorista. Tienes que entender qué es lo que ellos necesitan que tú envíes. ¿Te van a pedir una publicidad? Esto es muy importante. ¿Cuáles son los términos de crédito? ¿Van a pagar por los 30, 60, 120 días? ¿Quiénes requieren de empaquetado y etiquetado? ¿Van a tener costos por rechazos de control de calidad? ¿Van a tener incentivos de ventas? ¿Van a facilitar eventos de caridad? ¿Van a tener requerimientos de embarque? Deben preguntar todo aquello que inclusive ustedes piensan que no se deben preguntar. No sé si ustedes utilizan memorándum en el Perú, pero en los Estados Unidos, pero este es un factor que se utiliza mucho en Estados Unidos, los memos. Muchos de los minoristas van a tener que pedirte, por ejemplo, nuevos siglos de joyería, donde tienen joyería, marcas sobre el memo, como una prueba. Todavía no lo han pagado. Si se vende y es buena, entonces lo cambian, por ejemplo, lo mueven hasta sell through, que es venta directa. A medida que se vende el producto, el memo significa que se le ha pagado al proveedor. Aquí hay una palabra que quiero que ustedes entiendan. Como marca, puedes fijar tu propio precio minorista. MSRP, lo llamamos Manufacturer Suggested Retail Price. Manufacturer Suggested Retail Price es el precio recomendado por el fabricante, porque ustedes están estableciendo el precio minorista para todo el mundo. Esto es algo poderoso, así que no es de 100 dólares, no quieren que en un sitio se vende a 100, en otro se vende a 200. Ustedes quieren mantener el mismo precio. El MSRP no hace publicidad de tu producto. Vas a tener que tener todas las herramientas necesarias para el minorista, así que ellos pueden presentar tu marca de la forma como tú quieres que se presente. Vas a tener que promover tu marca para que puedas orientar a los consumidores en las tiendas minoristas. Algunas tienen aquí, por ejemplo, mostramos algunas de las herramientas de marca. Tenemos estilos, publicidad, imágenes, que es el lookbook. Es la información lista para el consumidor. También tenemos el tema del color con los números Pantone. Tenemos las imágenes, tenemos, por ejemplo, el empaque azul. Todo el mundo conoce estos estuches azules. Necesitan publicidad del consumidor para los minoristas. También debes subir videos de YouTube de 15, de 30 o un minuto. El minorista va a necesitar puntos de venta para sus materiales en sus mostradores. Tienes que crear folletos, tarjetas, empaques y muestras en tienda. Crear puntos de website para un minorista que describe tu producto. Todos estos son necesarios, cosas necesarias para poder conducir y liderar tu marca. Y eso es lo que marcará la diferencia.